Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Mateus Doria ya recibiría su naturalización. Mateus Doria estaría cerca de completar su trámite de naturalización mexicana y con ello sería elegible para vestir la camiseta de la selección mexicana. De acuerdo con información de 2DN, el jugador de Santos Laguna completaría su trámite de naturalización para el mes de diciembre de este 2021 y con ello se convertiría en un mexicano más con posibilidades de jugar con el tri. Sin embargo, existe un inconveniente, pues aunque ya tendrá su carta de naturalización, el Estatuto de la FIFA en su artículo 7 señala que de haber adoptado una nueva nacionalidad y llegar al país de naturalización con más de 18 años, el elemento deberá vivir en el país por 5 años, lo que le impide a Doria jugar con el tri en el 2022 y será hasta el 2023 cuando pueda ser elegible. El director técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, ya dejó en claro que los naturalizados tienen las puertas abiertas con el equipo, como fue el caso de Rogelio Funes Mori, quien recibió su carta y de inmediato fue convocado. El jugador de nacimiento brasileño firmó con Santos Laguna un acuerdo que lo vincula con el equipo hasta el año 2025, manteniendo su ilusión de vestirla verde en cuando tenga la autorización de la FIFA.